Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Baja el número de solicitudes de pruebas para detectar COVID-19 en la Cruz Roja, Delegación Piedras Negras, y las bajan de precio también, así lo dijo la administradora Jessica González. Sí, de 700 pesos hubo ahí un descuento, en el cual una disminución en el precio, ahorita la prueba tiene un costo de 399. ¿Estaba hablando también la influencia de gente que viene a buscar una prueba? Sí, nosotros empezamos a notar esta disminución desde que inició el mes de febrero, anteriormente se hacían alrededor de 50 pruebas diarias, 40-50, entonces ahorita solamente de 5 a 8 pruebas en un día, entonces sí hubo una disminución muy considerable. ¿Siguen manejando el mismo horario? Sí, el mismo horario, este es de lunes a viernes de 8 a 1 y por las tardes de 3 a 6, los sábados igual de 8 a 1 de la tarde, este nada más, pues ahí el cambio, el precio, pues es de 399. ¿Siguen siendo de diferentes edades las personas que vienen a hacerse una prueba o ya es más gente grande? Sí, no, siguen siendo de diferentes edades, de 15 años, 30 años, 40 años, entonces sí, es de todas las edades, las pocas personas que han estado viniendo. ¿Lo hacen por sospecha o porque se los están pidiendo en su trabajo o algo así? La mayoría de las personas que vienen es porque es por algún tipo de requisito.